Sí, buen día a toda la teleaudiencia. La verdad, estamos muy contentos, ¿no? Ya desde el año pasado, cuando se empezó la construcción de esta cancha de hockey, de césped sintético, ya era una ilusión muy grande. Los deportistas de esta disciplina estaban más que contentos. Cuando inauguramos hace poco, con la presencia del gobernador, del intendente, de autoridades nacionales, en conjunto entre todos, ya se venía charlando, por supuesto, de la posibilidad de la iluminación, porque los chicos practican en horarios nocturnos. Entonces, se venía gestando, se venía viendo de qué manera íbamos a ser articular entre municipio, provincia y nación. El gobernador, como bien lo dijiste, quedó muy contento, le gustó la cancha y se comprometió ese día en conjunto con el intendente, porque tiene que haber trabajadores del municipio también colaborando. Se pusieron de acuerdo, dijeron que iban a iluminar y ya está terminado, ya probamos la iluminación, así que mañana, martes, a la tardecita, suponemos que el horario va a ser entre las 18, 30 o 19 horas, la inauguración de la iluminación de la cancha de hockey. Y a partir de esto, bueno, se abren las puertas también a que los jugadores y jugadoras que están practicando tengan la oportunidad de hacerlo siempre en mejores condiciones. Sí, sin duda, el campo en sí ya está muy bien, está perfecto, más la iluminación que se va a poder utilizar, como dijimos, en cualquier hora del día, la verdad que va a ser muy bien utilizado por en este caso los que juegan al hockey, ¿no? Pero en realidad todo el municipio seguramente se va a estar asociando y juntando para que este deporte vaya creciendo. ¡Gracias!